Voy a pedirles permiso, que andan paseando al psicoso Un cuaco café entonzado, de fina sangre y hermoso Vargaso salgo a su dueño, por su récord espantoso Codoño, Cote, Adrián, reina, dueño del perro animal Al lado vaso, compadre, no lo abandona jamás Peserano, buenos años, saben que van a ganar Los penceras de potrillo, se lo vendieron por malo Tenía flaco y mañoso, no valía ni un centavo Pero vasillo a su modo, fue arreglando ese caballo Cuatro Se fue el dos, se fue Con mucho nervioso dueño, y el cuate es su compañero Se lo llevaron al tastera y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo, y ahí se le vio lo ligero Y ahí le hago a todos los carrereros, compadre Y así suena el doble S, viejo Y ahí le hago a Manuel En esa cuadra el lucero, no dejó ningún sentido Le ganó a su lindo encanto, y al patito consentido Y al escándalo y toqueado, los mandos se nace ruido Piensa el sabio que mollero, la Teresa el Capulet Y el ángel de los centenas, nunca jamás Dios lo cree Ya el macho ya de tu cable, muchos los hizo sufrir Las cuadras lo reconocen, que corre como ninguno No cabe duda que el cuaco agretone de camudo Porque a todos se ha ganado, limpiecito uno por uno